En San Juan realmente pasaron una noche muy complicada porque tuvieron más de 30 réplicas. Se sintieron algunos sismos incluso superiores a los 5 grados durante gran parte de la noche y es por eso que pasaron los sanjuaninos la noche en vela. Miren este video, es uno de los más compartidos, es en la torre del aeropuerto. Ahí realmente se mueve todo y escuchan el relato del que graba este video porque dice que parece que hasta se caen las luces, se mueven las sillas, se mueven las computadoras, se mueve el tanque de agua y este es otro también, muy compartido. Claro, imagínense el susto. Mal, mal, sacude muy mal. Ay, es muy fuerte. Ay, la puta madre. Ay, qué feo porque claro, en ese momento te pegaba un susto. Y este video realmente transmite el miedo que empezaba a hacer de la gente. Igual también hay que decir, Flor, que es impresionante como las fakes van muy rápido a través de las redes sociales y se compartieron un montón de cosas que no eran de anoche. Sí. Es difícil a veces en esa situación, sobre todo cuando se activan así los grupos de WhatsApp, empieza a compartirse de todo. Así que, bueno, la verdad es que estos son los más creíbles, ¿no? Pero bueno, se ha compartido de todo. Totalmente de acuerdo. Incluso hay que chequear esos videos a medida que los vas viendo porque también aparecía de todo, como decimos, Ale. Una de las imágenes más compartidas fueron las piletas, algunas pelopinchos o piletas en las que se veía el agua que realmente iba de un lado para otro. Las lámparas fue una de las evidencias más grandes en la que apenas te das cuenta, viste que está temblando, mirás para arriba, la lámpara que se mueve, también algunos veladores, mesas o los vasos de agua que estaban en la mesa todavía porque no los habían levantado. Miren esta pecera. También, pobrecitos, los pececitos que sentían el temblor desde ahí adentro. Lo decimos en San Juan. Esto generó grietas, sobre todo en los principales edificios, en los más altos, como así también en las rutas. Y las imágenes son impactantes. Hay algunos heridos, hubo evacuados. E insistimos, en San Juan pasaron la noche en vela. Ya lo decíamos recién también, en un principio a las 12 menos cuarto apenas fue el sismo. El imprés lo publicó de 6.8, pero después siempre hay un margen de error por ese apuro de publicarlo, pero se terminó confirmando que fue de 6.4. De todas formas, muy fuerte y fue superficial entre 8 a 10 kilómetros de la Tierra. Así que es realmente una de las noticias. Y la pregunta del día, ¿lo sentiste o no al temblor que acá en Córdoba se sintió y mucho?